¿Hace cuantos estuvimos en St.Michel? Dos años, creo. ¿Cómo ha sido tu evolución en Guadalajara como chef en esos dos años? Pues muy bien, St.Michel sigue muy bien y pues ya ahorita empezaste con este nuevo proyecto, ¿no? ¿Y cómo...? Igual si quieres, ¿qué es este nuevo proyecto? ¿Cómo se llama? Magno, Magno Brasserie. Es como un brasserie francés-italiano con ingredientes locales. ¿Cuál sería la descripción de un brasserie? Magno Brasserie es un lugar que es como casual, ¿no? Por decir, comer una pasta, una carne, unos platos, no es como cocina de alto nivel, ¿no? Por este lado tenemos otra sorpresa de equipo. Sí, o sea, porque tú estás haciendo una propuesta con muy buena comida, pues. Claro, es como, haz de cuenta, son... estamos usando técnicas italianas y francesas y con los mejores ingredientes locales que puedes encontrar, ¿no? No soy, no soy mexicano, ¿no? No voy a aprender cefasol y vidria, cosas así, ¿no? Son platos que he hecho desde mucho, o técnicas que he aprendido desde mucho y aplicando con ingredientes de aquí. Cuando vienes a San Michel te invitan a un proyecto. Claro. Aquí tú ya lo tienes que desarrollar, ¿no? Sí, claro. Desde cero. Sí. ¿Cómo fue tu proceso ese? Pues, fue un proceso muy largo, ¿no? Yo tengo suerte con mis socios, más que nada mi socia Ana. Sin ella no va a funcionar, ¿no? Estamos en un buen equipo juntos, ¿no? Ella es Valencia, mi pata es que no tengo, ¿no? Entonces, estamos en un buen equipo. Pero fue un proceso muy padre, ¿no? Estuvo como un, casi dos años planeando este proyecto. Y, pues, cinco meses de obra y ya estamos. Sí, claro, ¿no? Nos tocó verlo ya como un 80%. Hoy estamos, ¿qué, como un 98? Un 95, 95.6, sí. ¿Cómo, cómo has sentido tú a Guadalajara? ¿Crees que Guadalajara está como lista para, para estos proyectos? Pues, sí, tengo suerte aquí. En el mismo lugar tenemos dos proyectos, ¿no? Tenemos el helado, que es brasserie. Y, que es comida que tú puedes comer dos veces a semana, ¿no? No es, es comida muy bien hecha, mucha técnica, a través de los platos. Pero no es, es algo muy afuera de propuesta, ¿no? Sí. Y, al dentro del restaurante tenemos un comedor clandestino. Y, a la cuenta, es un chef's table de ocho y dos meses. Y ahí es puro menú de degustación, cuatro noches por semana. Menú degustación de ocho a diez tempos. Y ahí es un poco, un poco más diferente, ¿no? Ok. ¿Cómo, este es tu primer restaurante que tú montas? No. ¿O ya has montado? Pues, mi proyecto, mi proyecto sí. Es hecho por varias otras personas, pero es primero mío. Sí, sí, sí. Sí. Y, ¿cómo es? ¿Cómo...? Porque hoy tú tienes como una responsabilidad más grande, ¿no? Claro, pero, pues, llevo muchos años en eso, ¿no? Yo creo que debe estar más estresado que yo soy, pero, no, es... Pues, sí, es un poco más estrés, pero... Pero al chef le gusta. Creo que a los chefs les gusta vivir, este... Sí, es. Con adrenalina, con presión. Claro. Creo que hasta en su día libre buscan algo que hacer para que los presione, ¿no? Claro que sí, ¿no? Es... Es... Tienes que estar un poco loco, ¿no? Y... Es el chino. Y tú cumples con eso, ¿no? Claro. Al 110. ¿Cómo fue hacer el equipo? Tu equipo de... Tu equipo humano. ¿Qué... ¿Qué buscaste en ellos? ¿Qué tienen ellos? Pues... Que... Que tienen mucha experiencia, muchas ganas de aprender, y mucho compromiso, ¿no? Es... Es más que nada que busquemos. ¿Tienen alguna característica o...? ¿O... Tratas de que sean... Más amigos, o...? No, que... Más que nada que... Que trabajamos juntos, para ser un chef solo, no... No... Un... Un proyecto no es una sola persona, ¿no? Entonces, más que nada, el... El cocino nosotros conocimos mucho tiempo, trabaja... Muy bien como equipo, ¿no? Y es el más importante, ¿no? También... Ellos están conscientes de que son 16 horas por día... Y más que nada en... En una apertura, ¿no? ¿Qué... ¿Qué has aprendido de la... De la cocina mexicana o tapatía? Algo que digas... Esto... Ya lo estoy incorporando. Pues... Ah... Más que nada... Sabores, ¿no? Es que... En cada país... Tiene que cambiar tu... Tu... Tu propia cocina... Para adaptar... El paladar a la gente, ¿no? Sí. Un poco más acidez... Un poco más picoso... Cosas así, ¿no? Y... Productos... Estamos buscando los mejores productos locales, ¿no? Verduras... Lácteos... Cosas así, ¿no? Y ha sido difícil encontrar productos de buena calidad, o...? Pues... Un... Está cambiando mucho. Sí, falta... Todavía falta, pero hay... Hay... Hay buenos productos. Es nada más cuestión de... Buscar. No es tan fácil como en Europa, en Estados Unidos o Australia, ¿no? Habla con tu proveedor y te traga todo, ¿no? Sí. Aquí cuesta un poco el trabajo, pero... Es chido también, ¿no? Es... Es un parte del show, ¿no? Estar buscando, estar... Yendo, escarbando, ¿no? Para... Quien lo produce y quien... Y además, creo que viene una parte muy importante. Que te lo tengan bien y te lo tengan a tiempo, ¿no? Sí. Y consistente, ¿no? Eso. No... Pues... Si llega un día con un kilo de producto y el día siguiente no tiene, o... Cosas así, ¿no? Es... Consistencia, cantidad... Y... Pues... Sí. ¿Qué... Qué platillos hay en... En... En el... En el... En el... En el... En el... En el... Nosotros está haciendo... Embutidos... Ah... Patés, rillettes, Torrinas... Ah... Chorizos... Sí. Estas cosas, pero estilo francés-italiano, ¿no? Todo es hecho en casa. Aparte, tenemos entradas, ensaladas, unas calientes, unas frías... Ocho pastas, que son hechas en casa... Todo... Todo... De masa... Todo hecho en casa. Ah... Platos fuertes... Platos para compartir... Ah... Hay unos platos que son clásicos, ¿no? De cocaván, bovignon, blanquette... Y cada día hay un plato diferente... De este rango... Y posturis que está haciendo Jesús Escalera. Sí. Entonces... Ah... Con... Con los de la posturía. Pues Jesús, sí está trabajando aquí nosotros varios días por semana. Ok. Y cuando abre el lado de Digo Station, ya está aquí todos los servicios en Digo Station. Perfecto. Hoy... Hoy estás contento? Nervioso? Estresado? ¿Cómo estás hoy? Pues... Un poco de todo, ¿no? Es... Pero sí, muy contento. Y... Pues muy contento que... Que viene, ¿no? Entonces... Por... Por lo que veo... Tu estancia en Guadalajara va para... Para largo tiempo, ¿no? Pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Sí. Pero... Hasta ahorita sí. Hasta ahorita. El plan es seguir aquí. Sí. Es que yo... Yo nunca he hecho planes largos, ¿no? Entonces... Pero estoy muy contento, ¿no? Nunca... Nunca sabes. Sí, exacto. Con tantos años y tantos valles, nunca puedes decir nunca, ¿no? Pero ya de entrada ya te acostumbraste a manejar del otro lado, ¿no? Sí. Todavía me cuesta cuando estoy cansado. Sí. Sube al otro lado del coche, pero... Te cambia... Te cambia el... Sí, ¿no? El eje y... Sí. Cada vez en cuando. Ah, bueno. Además, tengan cuidado con un Jeep rojo. Sí, así es. Altas horas de la noche. A las 1 de mañana, sí. Ajá. Cárguense al lado derecho. Así es. Porque él va por el otro lado. Pues, Paul. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por este nuevo proyecto y sé que va a ser sensacional. Muchas gracias, eh. Perfecto, amigo. Adiós. 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 Adiós.